Yo te miro así, yo digo, oye, qué envidia, porque tú tienes voz, yo no puedo hacer eso. Además, lo que tú tienes aquí es, bueno, claro, espacio ahí, como para almacenar información y hablar y hablar, como tú hablas. Sí, no, y sobre todo, sí, nada importante. Sí, no, no, pero me alegra, yo estoy en el break, estoy fajado con el elevador ese ahí, compadre. Todavía, acuérdate de lo que te dije. Todavía sigue Asensio fajado con el mejor. No, no, pero mira, acuérdate que el elevador es una metáfora de la vida. Mira, a veces estás arriba y a veces estás abajo. Es cierto. ¿Tú no has estado a veces arriba? Casi siempre de la mitad para abajo. En medio. En medio. Bueno, yo no sé, estoy hablando, no sé si esto está saliendo. No, esto sí está saliendo. Oye, ¿estás saliendo, no, caballero? No, 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 salí, ahí, ahí, ahí. Me voy a medir para hablar. El problema es que en Cuba, tú no vienes con el miedo, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a hablar? ¿Este mismo dirigente que tú entrevistaste? Sí. En Cuba tú te dices, coño, la madre de ese tipo, hablando, y cuando viene un periodista y te aporta... Cambia. Ay, chico. Te pregunto, ¿qué tú piensas de Cuba? El mismo tipo que estaba tirándole a la revolución y todo eso. Ey, ey, oye, y esto es... Y el tipo dice, ahí sale, te pregunto, ¿qué tú crees de Cuba? No, que Cuba es lo mejor, eso lo va para adelante, no hay problema. Oye, increíble. Delante el periodista. Delante el periodista. Porque cambia, toda la historia cambia. Y todo es porque te enseña, desde chiquito. Lo políticamente correcto. Esa es la frase. Y decir mentira, y mentira, y mentira. Por eso después, una mujer cubana, como yo no tuve novia, que te decía, ¿por qué mentira, verdad? Eso es mentira. No, no. Es que la gente aquí se acostumbra a decir la verdad. Yo sé que por ahí no se puede estar... Claro, la verdad, aquí no se puede estar hablando mucho. Porque está limitado. Digamos, yo... Añembrei, disculpa. Sí. Yo estaba pensando, mira, yo digo, oye, me picaba la cabeza el otro día y decía, ¿cómo es el problema de la raza, mi raza? Sí. Con la raza tú no puedes estar aquí jugando. No, ni con la raza, ni con la religión. Pero ahora, ahora que yo digo, si mi raza afrodescendiente, ¿no? Afrodescendiente. O afroamericano. Ajá. Oye, ¿por qué no a los blancos? Euroamericano. Es cierto. Porque al final, esto es un país, ¿tú me entiendes? De diferentes culturas. No sé si me entiendes. Lo que yo estoy diciendo, eso es importante que la gente entienda. Igual que, mira, los piropos con las mujeres. Sí. En Cuba. ¡Bum! En Cuba. Ya la gente no tiene fuerza ni para piropiar. La verdad. Ya dice la gente, va zombi. Una mujer, tronco por aquí, tú sabes que el cubano, le dice, ¿tú me entiendes? Oye, aquí yo empecé. Eso me chocó aquí porque no podía piropiar. En Nueva York. Ah, ¿empezó por los piropos? No, me apareció una criollita, Wilson. Sí. Vaya, americana, ¿no? Pero te acuerdas las criollitas, Wilson. ¿Cómo no? Yo la recortaba. Y yo le metí a piropos porque como ella no entiende lo que ella ha hablado. ¿Tú me entiendes? Sí. Ay, chico. Pero, ¿te acuerdas aquel piropo? Ahí se te acuerdas. Tú días muchos años ahí. Si tú cocinas como caminas, me como. ¿Cómo es? Qué lindo. Hasta la rapa. Hasta la rapa. Hasta la rapa. Hasta la rapa. Entonces yo dije, oye, oye, ya, no, me aburrí. Espérate, me metíame más o menos. Me metíame más o menos en inglés. Ajá. Para ver si me llevo alguna americana y tal. Entonces le decía, if you cook, if you walk, I will eat. Y nunca aprendí a decir rapa, rapita y no sabía cómo era. No se puede decir. Pero tengan cuidado con el cox. El cox, cox. El cox se cacha. Se cacha porque la gente piensa que es gallo. No, pero no, así la gente puede. Cuidado. No, no, bromeo. Espérate, el teléfono. ¿Qué pasa? Teléfono a serio. Ah, la noticia. No, no, tengo miedo. Ya que me son el teléfono. Hay un tipo ahí que no va a responder. Lo que te iba a decir. El socio salió. No. El viernes. El del León. ¡Aplausos! Hoy es lunes. El tipo salió. No, la gente también. El que estaba en el León no salió. Lo saqué. 26 días. Se la calentía y dónde. Déjeme rectificar eso. 26 días. Oye. No me diga que el hombre salió. Salió. Nuevo récord. El tipo se metió. Un primer hombre. Que un elevador dura 26. El último récord era 21 días. El otro día aguanta. El tipo salió que no se conocía quién era. Ese tipo es un náufrago. Con bajas, 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 lo sacaron. Era un náufrago. Terapia. Terapia intensiva. Tres días. Ya hoy. Por la tarde. Ahora por la tarde y noche. Lo voy a bajar para tener un intermedio. El tipo. El tipo. Un premio. Feliz. ¿Qué cosa? Timbre. No. Oye. Oye. No se va a morir. Bueno. Es la idea. Que no se muera. Oye. 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 Ya te estás bajando. Ya te estás bajando. Ya te estás bajando. Ah. Está bien. No. Pero eso sí. Pero no. 26 días. Porque eso. Oye. Oye. Que el Lucho le manda salud. Cómo no. Sí. Un abrazo y la felicidad por el récord. Oye. Sí. No. Pues esos hospitales ahora son nuevos. Las camillas, ¿sabes? Son automáticos. ¿Pero cómo? ¿Qué cosa? ¿Que se te trabajó o no? ¿Qué cosa? No. Espere. Espere. Se volvió a trabajar. Tú lo que estás usorbo. Mira. Tienes un momentito. Yo. Yo ahora no puedo ir porque ya. Mira ahora qué. Ya es de noche. Sí. No. Mañana tampoco. Miércoles. Es que le hagas la bolita. No. Espérate. Mira. Tú tienes un suero puesto. Suero. ¿Qué más importante que el suero que tú tienes? Es el celular. ¿Oíste? Que eso nunca se le acaba la carga. ¿Oíste? Yo te quiero. Cuídate. Vamos a romper otro nuevo récord. Oíste. Dale. Oíste. Un mes. Te quiero un mes. Oíste. Y ahora. Mira por ahí. Mira ahora aquí. Yo estoy esperando. Conéctate. Que hoy viene. ¿Tú sabes qué? Los Cielos de Putín. El capítulo de estreno. Dale. No se lo puede perder. Hoy estrenamos capítulo lunes. Estrenamos capítulo hoy. De Los Cielos de Putín. Mamentico. 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 Asensio. Quiero estrecharle mi mano. Oh. Y quiero despedirlo. Oh. Quiero despedirlo de este nuestro show hoy. 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 Porque siempre. Porque de verdad que usted. Usted cada vez que viene nos da esperanza. Montarnos en el amor. Siempre hay alguien preocupado. Por uno. Ah.